MAMÁ, PRÉNDEME EL MECHÓN MAMÁ, PRÉNDEME EL MECHÓN MAMÁ, PRÉNDEME EL MECHÓN TENEME EL MECHÓN ¿QUÉ MECHÓN? QUÉ TE DICIENDO, QUÉ TE DISIENDO? MECHÓN MAMÁ, PRÉNDEME EL MECHÓN MAMÁ, PRÉNDEME EL MECHÓN NO EL MECHÓN QUE ME VOY PARA ASUNCIÓN Ya me despertí. ¡Mamá, prendeme el mechón! ¡Ay, la flecha! ¡Vámonos, vamos a empezar otra vez! ¡Mamá, prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Mamá, prendeme el mechón! ¡Mamá, prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡� prendeme el mechón! ¡Ah, prendeme el mechón! ¡Que me voy pa' la exclusión! ¡Prendeme el mechón! ¡Que me voy pa' Nueva York! ¡Prendeme, prendeme el mechón! ¡Mamá, prendeme el mechón! ¡Bravo! ¡Otra, otra, otra! Si, a ver, la siguiente afortunada Es mi mamá, pero está hablando por teléfono La mona toma su lugar La mona toma su lugar, pásale María Pásale María, le vas a cantar una canción a tu padre ¿A tu padre? ¿No será mi padre? Ándale, ven, ven Y te voy a poner la que quiso mi papá Así que ahora se aguanta ¿Cuál es? Yo quiero saber La de botas de charro No, fácil de leer, porque si no, no voy a poder ¿Era la mona, chingada? La mona nos va a cantar la de cielito lindo Ah, esta está buena Ah, es una maquiladora ¡Qué pano! ¿Qué pano? Ah, es una maquiladora Ah, es una maquiladora De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando, de la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando, cantan y no lloren, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bravo, bravo, un aplauso, un aplauso. Nos alegró los corazones, bravo. Ay, que impida. Ay, que impida. Ay, que impida. Ay, que impida. No se ríe. No se ríe. Es santé. Ay, wow. Ay, qué bon. Ay, qué bon. Oh, esa es la madre. ¿Qué es la madre? Sí, ¿qué momente? Merlin Monroe, Merlin Monroe. Es la de Happy Birthday de Merlin Monroe. Y alguien tiene que salir de esa madre. Someday. ¡Ay! ¡Ah! 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 Es que es eso. ¡Ah! Es que es eso. ¿Para? ¡Ah! 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 ¡AH!